¿Tienes un amigo que quiere saber cuándo se usan las ondas de choque para los problemas de erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y en este vídeo te voy a explicar cuándo se utilizan las ondas de choque para la disfunción eréctil, el número de sesiones, la eficacia, los efectos secundarios, etc. Entonces, vamos a empezar. Las ondas de choque son un tratamiento que lo que hace es concentrar energía en forma de ondas de choque y se aplican sobre el pene. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hacemos esto la arteria peneana produce nuevos vasos y eso aumentaría el riego de sangre al pene mejorando la erección. Eso produce aproximadamente un 70% de respuestas negativas. Sabemos que cuando tratamos a un hombre con disfunción eréctil, sobre todo si es disfunción eréctil leve, lo que vamos a conseguir es hasta un 70% de respuesta que se va a mantener el tiempo aproximadamente hasta el año o dos años. Por lo tanto, es un tratamiento que tiene un cierto periodo de duración. Después se puede repetir. En cuanto a cuántas sesiones se utilizan, existen diferentes patrones, pero parece razonable usar entre 4 y 8 sesiones de ondas de choque en las que se dispara en varios puntos del pene y también en la ingle, en la base del pene, para tratar de mejorar la irrigación, no solo a la parte del pene que ves, sino a la parte del pene que tenemos todos anclado en la pelvis. Es un tratamiento que no tiene prácticamente ningún efecto secundario. Yo, después de muchos años usando ondas de choque, el único efecto secundario que he tenido alguna vez ha sido algún pequeño hematoma, más pequeño que una lenteja, o sea, algo realmente mínimo. Es un procedimiento que no suele ser doloroso y, por lo tanto, no hace falta anestesia y se suele hacer en la consulta. Algo que sí es importante es entender que, para que las ondas de choque funcionen, necesitan ser periódicas. Es decir, no puedes hacerte una sesión hoy y otra dentro de un mes y otra dentro de un año. Habitualmente se recomienda hacer estas sesiones de manera más o menos semanal. Algunos compañeros las están utilizando incluso dos veces por semana. De esa manera conseguimos esos resultados. Aproximadamente alrededor del 70% de eficacia sin efectos secundarios. Pero es muy importante entender que las ondas de choque funcionan con esos números cuando tenemos disfunción eréctil leve de origen arterial. Cuando tenemos disfunción eréctil de otra causa o si la intensidad de la disfunción eréctil es más grande, los números claramente van a ser peores y la respuesta y la eficacia van a menguar mucho, se van a separar mucho de ese 70%. Otra de las cosas que me preguntan a menudo es si está cubierto por la seguridad social y si es un tratamiento caro. Es un tratamiento que no está cubierto por la seguridad social y sí es un tratamiento que es costoso, oscila entre 1.000 y 2.000 euros en general por todas las sesiones y por eso en mi opinión tenemos que administrar ondas de choque solo en aquellos hombres que tienen disfunción eréctil leve de causa arterial. En otras situaciones, en otras indicaciones se pueden utilizar pero hay que explicarle al paciente y la persona tiene que entender que posiblemente ese 70% de eficacia va a ser mucho menor y tiene que tomar eso en consideración a la hora de decidir si quiere optar a este tratamiento. Si el vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal sabes que tengo un amigo que ahora también estamos en TikTok por lo tanto puedes seguirnos allí que estamos haciendo en domingo 10 de la noche a la española, 3 de la tarde a la de México vamos a estar haciendo directos para responder al mogollón de preguntas que nos hacéis todos los días. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.